Máshin-Bú Goku ha sido el enemigo más terrible al que se han enfrentado Goku y compañía en Dragon Ball Z. Dotado de la capacidad de regenerarse desde la más pequeña partícula y de absorber a sus oponentes asimilando sus poderes y habilidades, este personaje ha pasado por diferentes transformaciones y personalidades. ¿Te preguntaste alguna vez qué pasó por la mente del maestro Akira Toriyama cuando creó a este curioso ser? Como el mangaka siempre se inspira en los alimentos y cosas por el estilo, muchos han creído todo este tiempo que Máshin-Bú estaba basado en un chicle o goma de mascar. Sin embargo, esto dejó de tener sentido para mí cuando descubrí la película que seguramente fue la inspiración para crear a este monstruo. Les presento La Masa Voraz de 1988 Remake de la película original de 1958 Este film se trataba sobre un pequeño y pacífico pueblo de los Estados Unidos en el cual se estrella un pequeño meteorito que es encontrado por un vagabundo. De su interior surge una pequeña masa viscosa que se adhiera a su mano y poco a poco comienza a absorberlo aumentando considerablemente de tamaño. La criatura era intocable, ya que su cuerpo estaba hecho de ácido para digerir rápidamente a sus víctimas y además era indestructible, solo podía ser detenida si la congelaban. Si comparamos a este ser con el ya nombrado Máshin-Bú, encontraremos varias similitudes. La masa devoradora surgió del interior de un pequeño meteorito redondo muy similar al huevo donde estaba encerrado Máshin-Bú. La masa comienza siendo transparente, pero a medida que va absorbiendo personas, la sangre de los cuerpos le da una tonalidad rosada, igual que el color de piel de Máshin-Bú. Muchas escenas donde las víctimas son absorbidas se asemejan a escenas donde los guerreros Z eran absorbidos. Cuantas más personas absorba la masa, más grande y poderosa se vuelve. Lo mismo ocurría con Máshin-Bú, ya que cuantos más guerreros había en su interior, más poderoso se volvía. ¿Y tú qué opinas? ¿Habrá sido esta abominación la inspiración para crear a uno de los villanos más temibles del universo de Dragon Ball? Déjame tu comentario al respecto. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.